El Mundo Desconocido.es 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 Antes de que estos Empezasen a mover, ni más ni menos Lo curioso es que es tan importante Que parece ser, creo que fue el año pasado Cuando John O'Keefe May, Britz Moser Y Edward Moser, les entregaron El premio Nobel por la Observación que hicieron de las llamadas células Espaciales que enviaban Señales cuando estábamos en una Posición en particular. Creo que por eso Les entregaron el premio Nobel. Para que La gran importancia que existe al respecto Vamos a centrarnos en el experimento del Doctor Josef Sibari, que es lo que hizo Concretamente. Veréis Lo que hizo fue exponer a los Animales en un laboratorio De ocho brazos. Un laberinto de laboratorio de ocho brazos, quería decir. ¿Qué es un laberinto De laboratorio de ocho brazos? Es muy conocido dentro Del mundo en el cual Se experimenta con animales para Efectuar ciertos estudios. Aproximadamente es algo así. Vamos a Intentar hacerlo. Veréis Si lo viéramos desde arriba Desde la parte superior Un laboratorio de ocho brazos O sea, un laberinto de ocho brazos Que se utiliza muy habitualmente en los laboratorios Es algo Parecido a lo que yo estoy Dibujando. Y he dicho Parecido. No es exactamente Así, pero es muy parecido Vamos a ver Imagínese usted que este laboratorio Lo está viendo desde arriba Ajá Este es un laberinto de ocho brazos En el centro se suele colocar El animal Y en alguno de los puntos Se suele colocar la recompensa Uno u otro Lo que hizo Josef Sibari Fue coger unas ratas Vamos a dibujar una ratita aquí Más o menos A ver Así Aproximadamente así Eso es Una rata Más o menos que más Vamos a poner una orejita a la rata Vamos a ponerle un ojo Y una larga con la característica de la rata Pues sí Lo que hizo fue coger unas ratas Y parece ser que esas ratas Pues utilizó algún tipo de técnica O sistema Capaz de emitir La actividad neuronal De esas células espaciales Y cuando la rata la situó en este punto La rata tomaba una decisión Se iba hacia un brazo O se iba hacia otro brazo O tomaba la decisión De irse a otro brazo totalmente distinto Lo cierto es que esas células espaciales Lo que hacían era lo siguiente Dependiendo hacia el brazo Hacia el que iban La mente de la rata Generaba un patrón Imaginemos que Si la rata iba hacia esta dirección El patrón que se generaba Era concretamente este Si la rata iba hacia esta dirección El patrón era, por supuesto, distinto Si la rata tomaba la decisión De ir por otro sitio Imaginemos Vamos a poner un ejemplo Imaginemos que la rata decidía ir por aquí Pues lo que se generaba Era otro patrón distinto Más o menos así Cada punto hacia donde O cada decisión que la rata tomaba Antes de moverse Con lo cual Era una especie de O era capaz de predecir Cuál era el movimiento Que esta rata iba a tomar Generaba, como ya he dicho Un patrón de un tipo Un patrón de otro tipo Y otro patrón de otro tipo Después de varios experimentos Cuando las ratas las volvían a colocar allí Dependiendo de la dirección Hacia la que tomaban Siempre generaban los mismos patrones Fueron capaces O el doctor Sibari Joseph Sibari Fue capaz De determinar la dirección Hacia la que la rata iría En algunos brazos había recompensas De hecho La rata cuando se le modificaban Las recompensas Y se cambiaba la dirección Se sabía perfectamente Cuál es la que iba a tomar Con lo cual Se pueden descubrir Sus patrones mentales Los investigadores Pudieron Leer, como ya he dicho antes La mente Pero ¿Dónde está este misterio? ¿Dónde se encuentra? Veréis Hay una parte de nuestro cerebro O en el cerebro De muchos animales No de todos De muchos animales Vamos a dibujar aquí Un cerebro Muy mal dibujado Imagínese usted el cerebro Que a medida que evolucionamos A medida que evolucionamos El cerebro Digamos que en el proceso evolutivo O cuanto más perfecto es un animal O cuanto más evolucionado es Como sabéis Su cerebro es mayor Su cerebro Siempre es mayor Pero dentro del cerebro Parece ser que De todos los animales O de la gran mayoría De los mismos Existe una parte central Una parte central Algunos estaréis pensando En la glándula pineal No, no es la glándula pineal Hay muchas cosas En esta parte central Estamos hablando Concretamente Del llamado hipocampo Hipo Campo Es ahí Donde se encuentran Esas células Que estuvo leyendo Este doctor Sencillamente Lo que hizo Fue leer El hipocampo Y es curioso Porque parece ser Que digamos Que El ser humano El cerebro De todos los animales Las primeras O de lo primero Que necesita Es descubrir O entender Su entorno Por consiguiente La parte más antigua De nuestro cerebro Es la que almacena Esas células Espaciales Que nos dice Estamos aquí Vamos allí O queremos ir Hacia otro sitio Aquí en el hipocampo En la parte interior Muy cerca De la glándula pineal Curiosamente Si Ahí es donde se encuentra Todo esto es muy complejo Hay por supuesto Estudios Que parece ser Que son militares Que fueron ocultados Y que tienen una información Mucho más amplia De todo esto Concretamente En el año 1963 El profesor José Rodríguez Delgado Un eminente profesor Muy desconocido Para la historia Que realmente Llegó a hacer Importantísimos Descubrimientos Incluso llegó A controlar La actividad cerebral De algunos animales Concretamente Los toros Esto lo hizo En una plaza En Córdoba Hace muchísimos años Era capaz de coger Un mando a distancia Apretar un botón Con un toro En el que le habían colocado En la parte de su cabeza Le habían colocado Una serie de sistemas Y ese toro Se paraba literalmente O Se embravecía Cuando se pulsaba Uno u otro botón Era capaz De controlar Esa actividad El profesor José Delgado O José Rodríguez Delgado Fue ni más ni menos Que Becado por la Universidad de Yale Y es un profesor español Trabajó En Digamos que Como doctor En la guerra civil En España Pues fue becado Por la Universidad de Yale Sabéis La Universidad de Yale ¿Os acordáis De los School and Bone? Salen de la Universidad de Yale ¿Os acordáis Del manuscrito De Voynich? Está en la Universidad de Yale La gran mayoría De los presidentes De Estados Unidos Son de la Universidad de Yale La misteriosa Elitista Y extraña Universidad de Yale Todopoderosa Yale Pues sí La Universidad de Yale Parece ser que financió El profesor José Rodríguez Delgado Para activar O mejorar Esas investigaciones Que estaba efectuando Sobre el control de la mente Durante mucho tiempo Se dijo que el profesor Delgado Había trabajado Para la CIA En el desarrollo Del proyecto M.K.Ultra 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 Lo vamos a poner así M.K.Ultra Así M.K.Ultra Quiere decir Mind Control Ultra Pero Mind Control En alemán Parece ser que recibieron Los norteamericanos Cuando se efectuó Este primer proyecto El proyecto Control Mental Recibió una serie De informes En el cual Los nazis En la Alemania De la Guerra Mundial Ya estaban O tenían Avanzados proyectos Sobre el Mind Control O control mental Ultra Control Mental Bueno Pues digamos Que el profesor José Delgado No es que trabajase En el M.K.Ultra Pero si que algunas De sus grandes investigaciones Llegaron O se pudieron Quizás utilizar Para este tipo De control mental Hay cosas mucho más Peculiares Y mucho más de fondo Vamos a hablaros Sobre ellas Veréis Este profesor El profesor Rodríguez Delgado Llegó José Rodríguez Delgado Llegó en alguna ocasión Incluso a admitir Que había colaborado Con el Pentágono Pero Siempre dijo Que sus Investigaciones Nunca Habían sido Aplicadas Para fines militares Y posiblemente Así fue Lo que pasa Que estos militares Cogieron sus informes Estoy convencido Y otra serie Y otra serie de investigadores Trabajaron Sobre las grandes descubrimientos Del profesor Delgado De emitir El punto De emitir Hacia donde queremos ir Y por supuesto Con esos datos Serán capaces No solo de saber A donde fuimos Sino que serán capaces De saber A donde iremos Porque nuestra mente Habrá sido leída Y los datos Habrán sido Transmitidos Por estos juguetitos Eso Si no nos implantan Antes un chip Que ya lo haga Directamente Lo dejamos en este punto Estas investigaciones Son muy interesantes Y es posible Que el señor Josef Sibari Sea un importante candidato Para el premio Nobel Pondremos El estudio En la página web De mundodesconocido.es Y El link Del estudio En la página web De mundodesconocido.es Animaros también A todos vosotros Que os hagáis miembros De Mundo Desconocido Dar un paso adelante Y apoyar Mundo Desconocido Directamente Tendréis acceso A una serie De directos Que efectuamos Entregándoos Informaciones adicionales Que Desde luego A muchos De aquellos Que están O a la práctica Totalidad De los mismos Lo dejamos en este punto Como siempre decimos Sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos En el próximo Videoprograma Hasta pronto Tendréis 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 Tendréis